Nosotros, como ya lo bien nos decía, es un mandato que nos han dado desde el Congreso Extraordinario, nosotros estamos viendo ese tema, a nivel nacional también tiene que sacarse la convocatoria justamente en coordinación con el Pacto de Unidad de aquí Tarija para llevar en 60 días, yo creo que en esta semana vamos a sacar la convocatoria, vamos a ver ya la fecha, cuándo va a ser la fecha para en realidad organizar este Congreso Ordinario que se va a llevar adelante aquí en Tarija, ya veremos la fecha, veremos el lugar y los haremos conocido a través de estos medios de comunicación para que la población sepa y se informe de lo que estamos llevando adelante. Como Federación Campesinas, ¿reconocen el liderazgo de don Robert García elegido en el Congreso del Alto? Evidentemente no, es nuestro representante a través del Pacto de Unidad, a la cabeza del Pacto de Unidad Nacional ha sido nuestro representante, don Groben, entonces él es el que está a la cabeza del MAS a nivel nacional. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral tiene 18 días para determinar si es válido o no válido este Congreso. Sí. Si es que el resultado fuera que no es válido, ¿qué van a hacer o qué acciones van a tomar ustedes? No les sabré decir ahorita, no, porque en realidad hemos cumplido todas las etapas que teníamos que cumplir a través de la convocatoria, a través de nuestro estatuto y no quisiéramos pensar que diga que no es válido. Para nosotros y para la población que ha estado presente en realidad hemos cumplido con todo y estamos seguros que la resolución que va a salir va a ser a favor de nuestro sector. Gracias.